Soy Isaac Clarke y vengo del futuro. Encantado de conocerte. ¡Joder! ¡Es un monstruo! ¡Es un monstruo, joder! Todo el mundo sabe que soy el puto ambos. Estoy en el espacio y hace muy buen tiempo. ¿Quién es un bebé sensual? ¿Quién es un bebé sensual? ¡Joder, bebé, que te jodan, que te jodan, bebé! Joder, tío, estás gordo, estás muy gordo. ¡Joder, bebé, bebé! ¡Joder, bebé! ¡Joder, bebé, bebé! ¡Joder, bebé, bebé! Cuando seas mayor serás grande y fuerte con mi... ¡Joder, bebé! El espacio, la última fru... Oye, pues esto no está tan mal, tío. ¡Sí!